Queremos sobreprotegerles. Ahora tenemos miedo de que a los niños les pase de todo. Antes, cuando eras niño, te cortabas, te cortabas. No te preocupes que no volverás a meter la mano ahí. ¿Te caías del árbol? Pues no te subes del árbol. ¡Imbécil! ¡Imbécil! Con carrería en la M. ¡Imbécil! Pero ahora los protegemos. Yo tengo un amigo que metió un dedo en una máquina de carne y salió sin dedo. ¿Tú crees que hubo denuncia o demanda? La madre dijo, ¡Imbécil! El dedo no le salió, pero ya no metió otro. Y ahora, que si quita. Que si ahora todos los niños en parques de bolas. Que las bolas no cortan, pero están llenas de piojos y de mierda. Y están todos ahí retozando, cogiendo los mocos. ¡Ay, pero así no se cortan! La gente quitando... Que viene la sobrina, quita los cuchillos, quita las tijeras. Los niños tienen interés en curiosear. Por ejemplo, mi sobrina con seis años decidió que el coño es un buen sitio para tirarse el desodorante. Ahora tiene 19 años, no tiene cejas. Estamos buscando la colección. Yo me pasé... Yo me pasé... Toda la infancia de mi hijo... Como todo es pH neutro, sin parabenes, sin paramales, con jabón no sé qué... Pues yo me pasé cuatro años lavándole la cabeza con el anticelulítico de su madre. Ahora el niño tiene el flequillo de Hitler, la madre en las cartucheras de Terelu Campos, y no se lo explica. No se lo explica. Por supuesto me he divorciado, no se lo voy a explicar yo. Nos pasamos a Adolfito cada 15 días alternos. No, y el problema... Pero ya el colmo, no sé si lo habéis visto, es... Los padres que han decidido hacer que sus hijos hagan huelga de deberes. Lo habéis visto, lo habéis oído. Huelga de deberes. Que mi hijo tiene derecho a ser feliz. Y yo una vivienda digna y vivo en una buhardilla radical. Que si me empalmo no caemos la polla y yo se me hace vagina. ¡No me jodas! ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que hace el peli? Pero vamos a ver. Pero que tienen de todo. Que estos tienen de todo. Pero que tú, tú... Esta chica... Esta chica se ha visto... ¿Tú te acuerdas que en la tele no había tele por las mañanas? Había un pito... Y a mediodía empezaba el telediario. Te daban Mazinger Z los sábados. Pero alguien pensó, es muy violento, y te pusieron el osito Misa. ¡El osito Misa! Tú ibas a ver Mazinger y estaba ahí el osito Misa, que era gay, pero lo sabía. Es muy fuerte. Estaba... No, no, no tiene sentido. Por ejemplo, por las tardes te echaban media hora de Epi Blas. Que bueno, Epi Blas tiene un pase. Pero luego sacaban a Espinete. Que estaba esperando yo el capítulo en donde palmara Espinete. Y te digo, se ha muerto Chanquete, Espinete, va pa'l mar. No me creo yo que solo se vayan los buenos. ¡No me lo creo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!